Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a el reinicio de las actividades del Club de Lectura Internacional, Medellín-Barcelona. Hoy les voy a entregar el libro con el que comenzamos este segundo semestre, se titula El hombre que no quería ser padre. Un club de lectura nosotros lo hemos definido como un espacio para el encuentro, un espacio para la conversación en torno a la literatura, en torno en general a la lectura. El Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona, en su grupo de Medellín, está conformado básicamente por personas amorosas de la lectura, de la literatura, que se disponen al encuentro con los otros, a conversar. En fin, yo creo que el rasgo importante es amar la lectura y querer encontrarse con otros para la conversación. Muy enriquecedor compartir con otros lectores la recepción de obras literarias. Es una cosa deliciosa encontrarse posiciones tan distintas, que uno las ve de una manera, otra persona las ve de otra y así para cada uno de los lectores. Cuando leo un libro, yo tengo mi visión. Cuando vengo y lo comparto con los compañeros de aquí, es muy enriquecedor. Y cuando venimos todos a encontrarnos con los de Barcelona, es otra experiencia todavía más valiosa. Es la posibilidad de comprobar cómo historias muy locales, historias muy íntimas, historias pensadas, hechas, nacidas acá, de pura entraña de Medellín, son capaces de generarle sentimientos y emociones a otras personas fuera de tu territorio. Hay muchas sonrisas, hay encuentros, desencuentros, peleas, disgustos, molestias. Eso es una dicha. O sea, cada encuentro es una dicha inesperada. Es inesperado lo que va a ocurrir. Absolutamente inesperado. No se trata de encontrar una única línea de pensamiento, sino que entre todos podamos generar una construcción colectiva. El libro se multiplica. Todo lo que uno aprende con la lectura de un solo libro, al compartir con tantas personas, es muy enriquecedor. Es una disposición al intercambio y yo pienso que esa es la riqueza de este espacio. El Club de Lectura nos ha permitido a quienes no hemos tenido la oportunidad de viajar a Barcelona hacer un viaje literario, pasear por la Plaza del Diamante, por las Ramblas, degustar sus alimentos, encontrar los dichos y los sentidos comunes que hoy no llegan a través de la televisión pero en el club nos llegan a través de la literatura. E igual para ellos, por las calles de Medellín han paseado por Junín, por la 33. Es un encuentro que ha permitido el viaje literario y el encuentro efectivo de las dos ciudades.